...de San Francisco hace 29 años, pero creció en la ranchería de la Angostura en México, en la región considerada como el Triángulo Dorado del Narcotráfico. Como muchas historias de amor, la de Ema comenzó en un baile cuando ella tenía 17 años de edad, y Joaquín Guzmán Loera, 52. El Chapo la invitó a bailar. La próxima vez que se encontrarían sería cuando ella se coronó como la reina del café y de la guayaba en Canelas, Durango. No sabemos cómo la conquistó. En esta estrategia de imagen no conviene que ella diga que ella recibió grandes regalos. Un año después, cuando ella cumplió la mayoría de edad, se casaron en una ceremonia en su casa. Su matrimonio con uno de los más poderosos jefes del narcotráfico en México la llevó a Culiacán, uno de los bastiones del cártel de Sinaloa. Hasta aquí llegamos en busca de testimonios de quienes la conocieron, pero pocos en Culiacán quieren hablar. Eso es el temor a una represalia, a tener algún atentado, a que alguien le vaya a molestar. Después de estudiar periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, dio luz a sus mellizas, María Joaquina y Emily Guadalupe, en el hospital Antelon Valley, en Lancaster, California. La calma se acabó cuando el capo de capos fue arrestado por segunda vez en un hotel del balneario de Mazatlán, en Sinaloa, después de 13 años prófugo de la justicia. Emma y las niñas estaban con él. La caída de Chapo Guzmán fue a las mujeres, porque si Chapo Guzmán no hubiera, todavía estuviera libre. El Chapo se volvería a fugar, esta vez de la cárcel de máxima seguridad del altiplano, para luego ser recapturado y, finalmente, extraditado a los Estados Unidos. Desde entonces, Emma Coronel ha seguido paso a paso el proceso legal de su esposo. A las 8.00 en la mañana, está a diario en la corte e incluso ha llevado a sus dos hijitas al edificio federal. Las pequeñas, después de salir de la cárcel, una de ellas, Emma y Guadalupe, estaba muy preocupada, estaba llorando. Las imágenes de las pequeñas también se han visto en esta cuenta no verificada de Instagram. Pero tal vez, lo que ha causado más revuelo fueron las imágenes de la fiesta de cumpleaños número 7 de las niñas. La fiesta fue captada por un fotógrafo de Culiacán, quien tampoco quiso hablar con nosotros. Y muestran la gran celebración, donde el tema central era la famosa muñeca Barbie. Si algo no se puede ocultar es el dinero. De estos 14.000, 15.000 millones de dólares que están pidiendo el gobierno norteamericano, ¿dónde, digamos, está el dinero de Guzmán Loera? La fama del gran poder y la fortuna del Chapo ha crecido a través de los años. Incluso la revista Forbes lo logró como uno de los hombres mágicos del mundo. Sin embargo, su esposa asegura que la fortuna no existe. Ella seguramente necesita decir que no tiene ese dinero. Porque si ella dice, bueno, sí tengo el dinero, le van a preguntar, ok, ¿qué dinero tienes y dónde está? Con esta estrategia sobre la mesa, muchos piensan que Emma Coronel es la mejor abogada de Chapo. ¿De qué se trata un juicio como el que se está llevando en Brooklyn? Obviamente, de ser civil, está al jurado. Callada y discreta, lo cierto es que Emma Coronel es la figura más enigmática en el juicio del siglo y uno de los muchos misterios que rodean la vida de uno de los narcotraficantes más heridos del mundo. Emma Coronel... ¡Gracias! ¡Gracias!